Música Mi nombre es Hugo de Pozo, un día de expediciones aquí en Alternative Una agencia de operadores de tours en la Riviera Maya Ahorita tenemos una expedición, hicimos rapel, tirolesas, nado en cenotes, norgal en cenotes Y regresamos en un camión 4x4, tuvimos una ceremonia maya aquí con los chamanes de la Riviera Espero que disfruten estos eventos, estamos a sus órdenes para ser libres Música Bueno, soy Juan Carlos, hicimos visita de la Ciudad de México Fue parte de mi grupo el día de hoy, pues vamos a ver qué le pareció nuestra expedición Juan Carlos, cuéntanos qué fue la mejor actividad que hiciste el día de hoy No, sin duda el estar en los cenotes, el snorkel, disfrutar la naturaleza es impresionante Excelente, oye, ¿qué opinas de tu guía? ¿Qué tal? ¿Cómo se aportó? Oh, muy bien, ¿eh? La actitud de estar soportando a tanta gente diario, yo creo que no es fácil, pero excelente Excelente, pues bueno, tu guía es un poco de voz, ojalá que seas divertido Bien, gracias Chicos, espero que se hayan divertido, una vez más, mi nombre es Hugo de Voz, que fue su día de aventura el día de hoy Fuimos el equipo de Los Changos, nos vemos en Quinta News Chicos, ¿cómo fue tu día?